Levanta evidentemente el portero, 1-0-0, marcador que presenta a Simaco, estamos en el segundo tiempo aquí de Barra, la red lumínica azul, la pelea de la cruz entre la marcación de Quiro, a esta Quiro, probar recuperando la pelota, el Puma Rodríguez, el Puma Rodríguez coloca para el Tancor, el Tancor en dirección de Waller, gran figura, el primer tiempo, excelente Waller, Waller coloca la pelota para Sarachi, corre, corre, trepa, trepa, Sarachi, tiró por abajo, la rebota del portero, de la cruz, bajo el portero, para mi penal, para mi penal, penal a favor de Uruguay, cuando Veracruz iba a anotar, los pavaron abajo, penal, penal, para mi bien cobrado, corresponde al equipo urbano. Y sí señor, una muy buena jugada, Sarachi, que no había tenido una gran participación, aparece, aparece con buena forma, y además se queda con 10, por la expulsión de Quiro, segunda amarilla para Quiro, se queda con 10, el equipo venezolano, vamos a ver qué acontece con la ejecución del penal, una muy buena ocasión para agarrar el sartén por el mango, una muy buena ocasión para ponerle la manija al partido, después de una muy buena llegada, penal bien sancionado. Ha colocado la pelota de punta penal de la cruz, a él se le hicieron, y él va a rematar, tomando como referencia el estadio centenario, arco de la caducera colombia, cielo encapotado, aquí en Ibarra, el portero farinés que recibe indicaciones de árbitro chileno, Roberto Tobarra, es un buen golero, Farinés, pero el árbitro la dio muy bien, porque iba a anotar, de la cruz lo tomaron atrás, y le dio tiempo al portero a reaccionar, de la cruz va a tomar la pena máxima, esta se orientará el directo a día satélite a campeonatos americanos, categoría Solente, una treintena de regalos, emocionados, al ver cómo vendrá este penal, ojalá con linda culminación, Veracruz tiró con la cara, picó, rebota, en forma grande, pecado a Venezuela, tiró a picarla, tiró a picarla a Veracruz, notable el portero farinés, esto que es un golpe psicológico tremendo para el partido, a los abreros, a los abreros, a los abreros, la quiso picar de la cruz, espectacular reacción del meta venezolano, que es Flor de Donero. Había adivinado el rincón, había adivinado el palo, iba hacia ahí, algo abajo, tuvo una gran reacción, levantando su brazo derecho, y conteniendo la pelota suave, picada, el globito que iba bajando de Nicolás de la Cruz, desperdiciamos una preciosa oportunidad para sacar ventaja, desperdiciamos una preciosa oportunidad para marcar y ponernos once contra diez, eligió esa forma de definir Nicolás de la Cruz, esperemos que no afecte al equipo, pero que no lo afecte a él. Hasta ahora, la figura del equipo. Bueno, la verdad que yo veo, a pesar de los diez hombres de Venezuela, veo al equipo uruguayo tan cansado o más que Venezuela. La verdad es esa, tiro libre que va toda Venezuela, el jueves está empatado 0-0, transcurren 34 minutos, situación de este segundo tiempo, transmite radio en TAC, retransmite el oro, la grande radio interior, apoyando en Salta Libertadores, y a Internet del Mundo, esta es brava para Meli, esta es brava para el portón uruguayo, tiro libre que va a tomar Venezuela, que lo que abre la pelota quiero, se movió un chapeña, vino del centro, tejas a la cabeza, viene la línea, se escapó Uruguay, a lo manicera, a lo manicera, yo bajaba los brazos, créanme, y no me achito fácilmente, yo bajaba los brazos, iba a anunciar el gol de Venezuela, en la línea, como el exquisito manicera, Rodrigo Bentancur en la línea, sacó de pelota todas las miradas al primer asistente Orellana, Orellana dijo que el fútbol sigo era, con 10 hombres, casi pasa a ganar Venezuela, impresionante como lo quitó Bentancur. La sacó del horno Bentancur, en un gesto técnico fantástico, con determinación, con convencimiento, fue seguro, y con la zurda evitó la caída de Uruguay. Bueno, 47, 59, este árbitro chileno terminó, acaba de terminar, aquí en Ibarra, el primer partido de Uruguay y de Venezuela, 0-0, Uruguay jugará en la arrebanza, el próximo sábado, protesta Uruguay, ahí está Facundo Waller, reclamándole algo a la perna arbitral. A ver, lo que dijimos antes, Uruguay debió llegar algunos días antes, aquí, a Ibarra. Segundo, los rebutos de los equipos de Uruguay son siempre complicados, en cualquier tipo de generación. Tercero, Venezuela con varios días de preparación, incluso en la altura, y con victorias, por ejemplo, frente a Ecuador, y con jugadores como Soteldo, que en el primer tiempo tuvieron un fútbol riquísimo en materia de técnica. Uruguay, a base de individualidades, tuvo que superar el ahorro de altura en un par de momentos. Cuando lo supera, cuando entró Amaral, se fue el botija Rossi, fue una actitud más agresiva, más intensa, más arriba, llega el penal, penal bien cobrado, Venezuela queda con 10, la aplica a la Abreu, el botija Nicolás de la Cruz, que después sintió el impacto de la tajada del meta venezolano Farinés. Y bueno, después de la Cruz bajó notoriamente, producto del impacto, de manobrar un penal en su nivel, vino el cambio de Ardáis, se fue Chia Pacas, que en la primera parte había tirado una pelota magníficamente, que devolvió la base del vertical derecho. Igualmente no lo vimos fino en altura hoy al atacante neto que pertenece al Atlético de Madrid. Ahí se hablan los muchachos uruguayos, ahí se abrazan, se estimulan con el partido de pasado mañana, nada menos que frente a la selección de Argentina. Pero es lógica pura. Debido llegar antes, y Venezuela es un buen equipo. Colectivamente, colectivamente, hay que mejorar muchísimo. De aquí en más, para lograr primero la clasificación, y después, naturalmente, en el salón, la clasificación para el mundial, y el sueño natural, después de tantos años del campeonato. jugadores notables, Waller, un león, figura titánica, en todos los números, se les lleva los mejores elogios, y los mejores aplausos hoy, Facundo Waller, de principio a final, el mejor experiente de la bautizada celeste.